Perfecto. Bueno, no sé cómo saludar con la diferencia horaria que tenemos. Buenas tardes para la mayoría de ustedes. Para mí ya casi aquí en España, buenas noches. Bueno, les voy compartiendo mi pantalla en lo que aprovecho este tiempo para agradecer a los organizadores que hayan encontrado un hueco para reajustar esta pequeña ponencia y al final pueda estar aquí en línea con todos ustedes. Y aquí quedo pues ya en casa, ya he vuelto, me pillo en un viaje y no pude conectarme. Esto de la conectividad, de podemos conectarnos en cualquier lugar, pues no siempre se puede conectar en cualquier lugar, pues siempre con los viajes no se puede. Pero bueno, el caso que le digo, reitero el agradecimiento porque hayan podido reajustar el tiempo y pueden estar aquí hoy. Bueno, yo les voy a contar a todos y espero que sea de su agrado una parte de un proyecto de investigación que estamos desarrollando desde la Universidad de Salamanca. Un proyecto que analiza y estudia el uso que hacen de la tecnología los docentes universitarios, es decir, los profesores de la universidad. Claro, están ahí los recursos tecnológicos y los profesores lo utilizan, no los utilizan, los utilizan adecuadamente, los utilizan para la investigación, los utilizan para la docencia. Claro, pero lo vamos a intentar abordar este tema desde una perspectiva en función de la edad, de la llamada brecha generacional. ¿Existe una brecha generacional en la universidad? Imagino que todos vosotros estaréis ya pensando, unos dirán que sí, otros dirán que no. Hay varios estudios que fundamentan que sí influye la edad, otros estudios hablan de que puede fundamentar otros factores más importantes, como por ejemplo la estabilidad laboral, la estabilidad personal, las opiniones, las aptitudes, las aptitudes son factores a lo mejor que influyen más que la edad. Pues bueno, en parte de esa idea vamos a ver un poco los resultados que hemos obtenido nosotros en la Universidad de Salamanca y luego no creo que llegue a los 17 minutos, como habéis dicho, pero bueno, sí estaré abierto luego a comentarios y dejaré más tiempo para el debate. Todo lo fundamento, este estudio se fundamenta en este señor que les he puesto aquí en foto, este señor que se llama Mark Prensky, que es un excelente pedagogo, autor americano, pero se hizo famoso o tuvo su boom social quizá por una de las ideas que desde mi punto de vista puede ser quizá la más desacertada que tuvo. Porque toda su base pedagógica, todo su fundamento de la enseñanza se basa en que estamos educando a nuestros alumnos para la sociedad actual, los más avanzados, otros incluso para una sociedad del pasado, y Prensky fundamenta en una actualización de esa formación, de esa enseñanza, pero su mayor boom social lo tuvo cuando ya por el año 2001 habló de nativos digitales y de inmigrantes digitales. Hablaba, decía básicamente que en las aulas, en las escuelas, todas las personas que estaban llegando ya, los alumnos ya nacidos, estos de la llamada generación millennial o generación Pokémon, como decían otros autores, pues llegaban a las aulas y llegaban desde una perspectiva, desde una visión, que habían nacido con la tecnología y los docentes, a los cuales los consideraba inmigrantes digitales, pues eran personas que se habían tenido que adaptar a la tecnología. Entonces, claro, si unos eran inmigrantes digitales y otros eran nativos digitales, pues esa diferencia de edad, de concepción, pues era un problema de cara al empleo de la tecnología de manera adecuada en la enseñanza. Claro, aquí yo empiezo. La realidad de si existen nativos o inmigrantes digitales, pues es un tema de que podríamos hablar horas y horas, no diez minutos, pero lo que sí está claro es que seguro que tenéis en la cabeza alguna persona, algún sobrinillo, algún hijo, algún hijo de algún conocido, que les besa niños con dos, tres años, que cogen las tables y saben ya pasar vídeos de uno a otro, saben, les ponen a lo mejor en YouTube y son capaces de pasar de un vídeo a otro y están viendo dibujos animados o están viendo con juegos. Claro, cuando hay a lo mejor personas más mayores, a lo mejor pongamos una edad a lo mejor de más de 70 años, que no son capaces a lo mejor de entrar a una URL, por ejemplo. Entonces, claro, las diferencias en la edad sí influyen, pero concretando más, yo con mis alumnos, como ha dicho el compañero en la presentación, yo soy profesor en la Facultad de Educación aquí en la Universidad de Salamanca, tengo la suerte o la desgracia de impartir clase con los alumnos de primero y yo me encuentro con alumnos de primero que a lo mejor no saben ni abrir el paquete Office y no saben manejar un Word, a lo mejor, o comandos básicos que a lo mejor para mí, dices, ah, da un control Z o control C para copiar, y el alumno se te queda mirando como dices, oye, ¿qué es eso? Y yo pienso para mí, señor Prensky, estos son los nativos digitales que van a utilizar. Entonces, claro, la idea que me llega a mí, que me fundamenta en este estudio, es pensar, ¿realmente estos nativos digitales que han nacido con la tecnología utilizan la tecnología para realmente aprender, para aprender con ella, para utilizarla en la enseñanza, o la utilizan para la diversión, para comunicarse, para subir fotos a Instagram? Desgraciadamente, en base a la experiencia que yo tengo, creo que el uso de la tecnología en estos nativos digitales se está asociando más al entretenimiento que al aprendizaje o a un uso razonable. Entonces, dentro de una investigación que tenían, pues decidimos, oye, de esta teoría de Prensky ya han pasado años. A día de hoy, estos nativos digitales están comenzando, están llegando a la universidad ya. Por ejemplo, hay profesionales de la enseñanza que a lo mejor todavía no son nativos puros digitales, pero que ya han nacido con la tecnología, han desarrollado la tecnología, han empleado la tecnología, conocen la tecnología. Yo tengo una teoría personal que quiero compartir con todos ustedes, que creo que las personas que realmente valoran los beneficios de la tecnología son las personas nacidas, me voy a incorporar, más o menos en los 80, en la década de los 80. Es decir, los que estamos ahora entre los pompones de la demo, entre unos 30 y algo años, 40 y poco, porque somos las personas que en la sociedad hemos visto cómo era la sociedad pre-tecnología, pre-boom de los smartphones, los que conocemos, los que nos hemos conectado a internet por primera vez con un módem telefónico y ahora disfrutamos de la banda ancha, los que hemos visto los primeros teléfonos móviles, estas personas son las que estamos ahora realmente llegando a la enseñanza. Para mí somos las personas que mejor podemos emplear la tecnología y hacer un uso racional de ella, porque una persona que ya ha nacido tecnologizada, lo que Prensky llama nativos digitales, hace un uso continuo, no hace un uso racional, que es lo que queremos fomentar en la enseñanza. Entonces, viendo que nosotros, profesionales de la enseñanza, estamos llegando, yo no me considero inmigrante digital, yo no me considero nativo digital, pero sí me considero una persona que se formó sin tecnología y ahora empleo la tecnología. Entonces, realmente, viendo la edad del profesorado, pues me voy a los resultados del estudio, me pregunte, ¿en los docentes de la Universidad de Salamanca existe esa brecha generacional? Estos pseudonativos digitales, como puede a lo mejor ser yo o las otras personas nacidas en la década de los 80 que están entrando en la universidad ahora, desde 30 a 40 años, ¿utilizan la tecnología de forma distinta a los profesores de avanzadas edades? ¿Hay diferencias? Entonces, la pregunta era, ¿la edad influye en el empleo de la tecnología? ¿O son otros factores, como por ejemplo, puede ser la estabilidad laboral o las ganas, la vocación profesional o las ganas de mejorar en la enseñanza? ¿O son otros factores que pueden influir más? Entonces, lo que hicimos fue una investigación no experimental en la que no manipulamos ningún tipo de variable y aplicamos un cuestionario actitudinal de actitud hacia las TIC a los docentes y, además, les preguntamos en qué grado consideraban que estaba integrada la tecnología en su docencia. Es decir, que sí es verdad que quiero destacar que es muy importante para estos resultados que es una escala de autoperfección de resultados. Es decir, que es los resultados que los propios docentes perciben de la tecnología. No vamos a centrar en la escala de actitud, la hemos dejado, no puedo entrar en este poco tiempo. Tenemos algunas publicaciones, por si alguien me interesa con esos resultados. Hoy me voy a centrar brevemente en ver esos recursos, en si existen diferencias entre los profesores en función de la edad. Para ello, lo que hicimos, pues, como variable predictora para nuestra investigación, establecimos la edad. Dividimos a los profesores en cuatro grupos. Los llamados de menos de 40 años, que serían los que he situado yo como las personas que están llegando a la universidad ahora que ya han empezado a crecer con la tecnología, pero desde una perspectiva racional, no obligada. Los adultos, por llamarlo así, adultos, personas que están entre 40 y 54 años, una edad intermedia, media, y son personas que todavía son relativamente jóvenes, que nadie se me ofenda para el estudio. Estoy hablando en términos metodológicos del estudio, que nadie piense que ya muy viejo, ni nada de nada. Pero, bueno, la gente de una edad media de cara al estudio. Y, por otra parte, las personas mayores de 54 años, estas personas que ya, cuando llegó ese boom tecnológico, estaban ya directamente en la docencia. Entonces, claro, con esa agrupación, por otra parte, como les he comentado previamente, pasamos una escala de actitudes que tenían validada de estudios previos, y les preguntamos sobre un cierto número de recursos que nos dijeran, mediante una escala Likert del 1 al 5, en qué grado percibían que estaban integrados esos recursos concretos y precisos en su docencia. Bueno, y aquí con esta gráfica, que me gustaría que vieran, pues aquí tenemos los resultados. Vemos la tendencia, abajo vemos los recursos, los diferentes recursos por los que hemos preguntado, para que se estuven, por si no les llega bien los colores, los jóvenes son la línea azul, es decir, los menores de 40 años, que hemos hecho el primer grupo, el grupo más joven, son los azules, los de edad adultos, son los rojos, y los llamados senior, los llamados más mayores, son la línea verde. Pues estos datos, ¿cómo los podemos interpretar? Pues son difíciles de interpretar, porque si vemos, como se fijan, en cada uno de los distintos recursos, vemos como la tendencia de los resultados es la misma, es decir, que el recurso que no emplea un docente, no lo emplea ninguno, pero sin embargo, bien sea un uso más avanzado, un uso totalmente integrado, que sea el 5, o un uso no avanzado, siempre dentro de esa tendencia, vemos como si hay pequeñas diferencias en función de la edad. Entonces, claro, las conclusiones que sacamos aquí, pues no son del todo claras, son muy subjetivas, habría que interpretarlo, por ejemplo, vemos aquí el primero, el de la izquierda que se ve, el campus virtual, aquí en la Universidad de Salamanca contamos con una plataforma Moodle maravillosa para ella, y vemos como todos los profesores, independientemente de la edad, manifiestan que la usan, pero los que menos auto-pertiven que la usan, son los más mayores, y hay unas pequeñas diferencias ínfimas en la edad. Y si por ejemplo nos vamos aquí, la pizarra digital interactiva, un recurso que tuvo un boom por aquí, por Europa, hace 4 o 5 años, tuvo un boom, y se equipó quizá de manera irracional en las aulas, y no la utilizan, pero dentro de ese no uso, los que más no la usan, perdónenme por la contradicción, espero que me entiendan, los que dentro de ese grado de uso, valoramos que no la utilizan, pero el nivel de uso más alto es para los más jóvenes, es decir, que vemos como las tendencias son similares en los recursos, es decir, como que si habláramos de un uso sí o no, no habría diferencias, pero si pormenorizamos al detalle, vemos como sí hay pequeñas diferencias, porque la tendencia de la línea pueden ver, sobre todo aquí, de la parte derecha del gráfico, siempre está el azul, que son los más jóvenes por encima, siempre están los rojos en el medio, y los verdes son los más bajos. Claro, también, si es verdad ya, y ya me voy centrando ya en las conclusiones, lo que queríamos comentar, que ya acabo, este gráfico creo que es el más importante de todo, sí quiero hablar de un síntoma que nos hemos dado cuenta, un síntoma, no sé llamarlo síntoma síndrome o efecto, que personalmente en el grupo de investigación lo hemos bautizado como el efecto Descartes tecnológico, Descartes hizo famoso, porque hoy dijo que solo sé que no sé nada, entonces claro, aplicado a la tecnología, nos hemos encontrado con ese efecto, que lo hemos llamado en plan, viendo el grado de autopercepción que se puede dar en casos, por ejemplo, campus virtual, cuantos menos conocimiento tenga yo sobre el campus virtual, si me preguntan, mi grado de integración o mi grado de uso, en la docencia, pensaré que más lo estoy empleando, es decir, entonces, pues eso es una limitación de este estudio que tenemos que tener en cuenta, que no deja de ser una escala autopercibida y que hay muchos factores personales que no podemos controlar. Bueno, pues dicho esto, más o menos, brevemente, les he querido fundamentar el estudio con los resultados que hemos obtenido, estamos trabajando en muchos más factores que puedan influir en la docencia universitaria en el empleo de la tecnología y nada, pues agradecerles su atención, estoy aquí abierto para comentarios, quedan mis datos de contacto por ahí, incluso para nuevas investigaciones, al final esto es el objetivo, establecer contactos, abrir nuevos proyectos, seguir investigando para mejorar la enseñanza, no puedo acabar nuevamente sin reiterar el esfuerzo de la organización para meter en este hueco otra vez nuevamente mi ponencia y nada, espero pues haberles hecho un poco partícipe de este estudio que estamos realizando, como ven los datos nos hablen a seguir investigando, me hubiera gustado poder ofrecer unos resultados más claros de decir, sí, pues hay una gran diferencia o no hay esa gran diferencia, pero realmente los datos son lo que hay, lo que nos ofrecen y me parecen unos datos interesantes de compartir y lo que digo, que me abre para seguir investigando, estaré abierto a cualquier comentario, cualquier sugerencia, siempre mejor y lo que he dicho, establecer cualquier vínculo o conexión y nada, pues aquí quedo para cualquier pregunta, muchas gracias, repito, ¿vale? Gracias a ti Juan Pablo, sí hay algunos comentarios ya aquí en el canal de Telegram que justamente surgieron a partir de que vieron el nombre, ¿no? del autor, ya sé si, creo que tú los vas siguiendo también por lo que estoy viendo, Prensky, y entonces se desató ahí un poquito la discusión, dice Víctor Martínez que él no está de acuerdo en la generalización de migrantes y nativos, pero bueno, pues quería escuchar tus argumentos, por su lado Alejandro sostiene que en la educación todos somos migrantes, ¿no? No sé si tú tengas algún comentario al respecto, al parecer todos venimos de no conocer las herramientas y por lo tanto estamos siendo, apropiándonos de ellas independientemente de nuestra edad, ¿cuál sería tu postura? Yo he fundamentado en la teoría de Prensky y el estudio, pero yo estoy en contra totalmente de la teoría, por lo que he intentado manifestar, a lo mejor no me ha quedado claro, yo creo que hoy en día la tecnología viene impuesta a los jóvenes, pero viene impuesta pensar en los jóvenes que tenemos hoy en día, ¿para qué utilizan la tecnología? ¿Para qué? Para entendimiento, para la diversión, para subir fotos a Instagram, pero vemos a los jóvenes que realmente están empleando esa tecnología de manera racional, repito, para aprender, realmente yo la teoría de Prensky, es lo que dije al principio, que la repercusión que tuvo, y me alegra que haya habido cierto, porque por eso lo fundamenté, para un poco activarnos a todos, y estoy con, yo también lo que decía, creo que Prensky tiene otros postulados, otras ideas mucho más interesantes que esa, pero esa fue la más impactante, y sí considero que todos somos inmigrantes, y personalmente, no lo puedo fundamentar en datos de investigación, pero sí en mi experiencia, creo que más que la edad, el factor actitudinal, el factor, y no digo actitudinal de conocimientos, digo la actitud, el hecho de que el docente quiera mejorar, y quiera integrar la tecnología adecuadamente, para mí es el factor más relevante en el uso, y hablo de manera genérica, ni un recurso, ni otro, el hecho de querer, porque más, para mí de cara a la innovación educativa, más importante que el, el tener acceso a recursos caros, o recursos costosos, es con la de recursos que hay gratuitos, y posibilidades que hay abajo poste formativas, para mí es más importante el querer integrar la tecnología, y sobre todo, no integrarla por integrarla, integrarla de manera, que mejore la enseñanza, porque para mí, si tuviera que dejar una última frase, yo creo que el objetivo, no es la innovación, que muchas veces, a mí, incluso las políticas locales aquí en España, tanto internacionales, que nos vienen, dicen, hay que fomentar la innovación, hay que fomentar la innovación, innovación, según dice, aquí dice la Real Academia, es introducir una novedad, a mí me gusta más hablar de, mejora, introducir una mejora, y si para mejorar, hay que volver al pasado, pues, y no tiene que ser algo novedoso, pues, creo que ese es el camino, a ver qué más me comentáis. Sí, muchas gracias Juan Pablo, muy interesante la respuesta, Lizeth Valenzuela dice, muy interesante el tema, y habla de algunos profesores, que trabajan en una licenciatura en línea, en la que varios de los que están presentes, trabajamos, y dice que ha notado, que sí ha notado, que algunos profesores, tutores, mayores, mayores habilidades en el uso de las tecnologías que otros, y que eso se relaciona con la edad, ella argumentaba que entre sus profesores, sí encuentra una relación, y luego se comentaba que también, entre estudiantes, dado que bueno, en esta carrera en línea, tenemos estudiantes de diferentes edades, ¿no? Pues sí, bueno, ese era más bien un comentario, una afirmación, y después, Alejandro comentaba, en la propuesta de Prensky, es muy cuestionada, y en el presente, en tanto que parte de una lógica mercantil, que no se ajusta a la realidad educativa, ¿cuál es la utilidad de saber los usos de las herramientas en la educación? Es decir, ¿para dónde llevaría este estudio? Aquí, muy interesante la apreciación, y en parte, estoy contento del hecho de que vemos que, de esta visión, aquí profesionales de la enseñanza reunidos, desechamos la idea de Prensky, me alegra ver esto, pues claro, la pregunta que comenta por aquí Alejandro, dice, claro, ¿hacia dónde va? La finalidad es buscar, fomentar un uso razonable de la tecnología, ¿veis indicadores hoy en día de calidad? Es la integración física de los recursos tecnológicos, que no nos aportan nada, cuando realmente, yo siempre digo una cosa, yo digo a mis alumnos, cuando hablo, cuando estoy en la tecnología educativa, y tenemos aquí en la Universidad de Salamanca, un máster del uso de tecnología educativa, y cuando les hablo con ellos, les digo siempre, un profesor que es capaz de motivar y transmitir los contenidos, el típico profesor de los folios amarillos, si es capaz de conseguir que los alumnos aprendan, que siga empleando sus folios amarillos, esos folios amarillos que lleva 40 años, el problema es que yo personalmente, creo que ese profesor no va a ser capaz, y por otra parte también digo lo contrario, cuando el uso de la tecnología de la enseñanza, que es hacia dónde llegamos, hacia dónde caminamos, a ver, eso es lo razonable, de por qué usamos eso, para mí un burro, un burro, un animal maravilloso en peligro de extinción, un burro, si le ponemos un ordenador al lado y unos cascos, pues lo vais a perdonar, pero va a seguir siendo un burro, entonces, ese es el camino, el ver qué factores pueden hacer un uso racional de la tecnología. Claro, claro, muy buen ejemplo el del burro, vamos a dar lectura a los últimos comentarios, dado que bueno, ya nos quedan dos minutos, dice Víctor Martínez, a mí me sirve la categorización de Prensky, la uso como ejemplo, de cómo no se debe crear una categorización, o generalización, de manera tan difundida, cuando es una categoría de análisis, necesariamente incompleta, y se volvió mediática, de acuerdo totalmente contigo Juan Pablo, vamos a innovar, trayendo de regreso el método socrático, con nuestros alumnos, posteriormente, decía Elaine Teixeira, lo que me parece, es que Baumann está correcto, al decir que vivimos tiempos líquidos, ¿no? Y bueno, más o menos van a dar nuestros comentarios, quisieras darnos un cierre, sobre el último minuto que te queda. Pues un cierre de eso, pues claro, comentar, pues lo he dicho, me alegra mucho haber podido compartir estas impresiones, a nivel internacional, con todos, y me alegra que, a pesar de las diferencias contextuales, pues no, no, no diferenciemos, no hay tanta diferencia, en la visión pedagógica, desde estos aspectos, y uso de tecnología educativa, y sí comentar, que también yo estoy de acuerdo, de que al final, luego, la edad, lo que, lo que puede hacernos impedir, es que sea, un cambio más conceptual, y que le cueste, a lo mejor, quizá más la formación, otro factor muy importante, que sea la formación, en aspectos de uso de tecnología, y nada, por lo dicho, reitero, mi agradecimiento a todos por comentar, y a los organizadores. Gracias. Gracias.